¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo, como podrán ver en el título, una reseña acerca de unos productitos de Mary Kay que a la verdad que a mí me encantaron mucho porque, bueno, pues son productos para el cuerpo y unas cositas ahí de maquillaje la verdad que no les voy a demostrar tantos, muchos, pero les voy a mostrar los más importantes los que me gustaron mucho, los que me encantaron la verdad bueno, aquí vamos a empezar con este primer producto que es esto espero que se vea bueno, estos productos son para el cuerpo bueno, esta es una crema limpiadora esfoliante que la verdad te va a ayudar bastante a esfoliar todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, todo tu cuerpo incluso puedes esfoliarte la cara con este mismo producto aunque venden productos especiales para la cara pero este también te puede servir, solamente no lo apliques junto al área de los ojos como de aquí para abajo, y pues tantito en la frente este producto es buenísimo porque pues trae, te esfolia perfectamente el cuerpo o sea, te quita todas las células muertas que tienes vamos, te limpia te deja una piel nuevecita pero es muy bueno y después de esta, esta te la aplicas en el baño te voy a explicar bueno, este haz de cuenta que te echas cuando te estás bañando, cuando estás húmeda o te acabas de bañar bueno, aplicas este paso que es aplicarte la crema en las manos y frotártela por todo el cuerpo por todo el cuerpo se va a hacer como una como un jaboncito espumita pero te va a ir esfoliando todo el cuerpo todo el cuerpo en forma circular tienes que darte esos masajitos en forma circular por todo tu cuerpo por todo tu cuerpo y bueno y te enjuagas con abundante agua normal te sales de bañar te sales de bañar entonces viene esto que esta es la la crema hidratante a ver, dice loción corporal nutriente esta es la loción corporal que te nutre la piel como dice ahí bueno, se las voy a mostrar viene así en este empaquecito esta es la loción que viene así esta loción pues te la aplicas en tu cuerpo después de haberte esfoliado después de haberte esfoliado todo el cuerpo todo, 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 todo y así sin haberlo hecho ahorita deja la piel súper, súper suavecita bueno a tu marido le va a encantar no sabes pero bueno esta deja la piel súper hidratada te la deja como más rejuvenecida la verdad porque te hidrata perfectamente todo el cuerpo y este y la verdad que te deja el cuerpo súper suavecito te lo recomiendo muchísimo para cuando quieras sentir tu piel rica suavecita así este como bien acariciable te lo recomiendo bastante bueno otro producto que también te quiero recomendar pues estos son del área de maquillaje pues primero te voy a recomendar este que también es de merkey es el polvo translúcido color blanco aquí lo puedes ver de la marca merkey viene así aquí ya se me salió se me manchó la capita porque se me olvidó cerrarlo porque viene con un segurito y este y pues se tapa pero ni se me olvidó ya pero me encanta me encanta porque este producto tiene ¿cómo te podría decir? tiene un acabado perfecto te rejuvenece la piel es como es polvo translúcido no es nada pesado ni mucho menos ni te cambia el color de tu base ni nada vamos está perfecto te deja un acabadito así como un brillito natural en la cara que a mi me encanta me fascina la verdad que te recomiendo este producto en lugar de cualquier otro te recomiendo este polvo color blanco este que es el número no, no dice el número pero pues es el polvo translúcido blanco polvo suelto translúcido también esta maravilla que me encantó me encantó me encantó porque yo he comprado pues bases de maquillaje esta es una base de maquillaje yo he comprado bases de maquillaje que te dicen que te dejan la piel mate y no lo dejan mate para nada pero esta que creen que también dice que te deja la piel un acabado mate es maquillaje líquido con acabado mate pero si lo deja mate déjenme les digo que este producto no miente porque si deja un acabado mate este es el maquillaje líquido el beige el tono beige número 5 es el número 5 bueno así que a mi me me va y quiero que sepan que se asemeja mucho a mi color de piel muchísimo como ustedes podrán ver bueno a ver si si puedo mostrarles un poquito he hecho mucho pero bueno ok aquí van a ver ustedes es líquido el maquillaje totalmente pero cuando lo difuminas ok lo ven totalmente difuminado facilísimo de difuminar y rapidísimo sobre todo y deja un acabado mate para nada brilloso este si cumple totalmente el acabado mate a ver si se nota no te deja nada grasosa la piel ni mucho menos se se difumina rápido en tu rostro y pues nada que tienen de todos de todos los tonos de tu piel y la verdad que si vas a encontrar si no encuentras tu base del color de tu tono de tu piel en Mary Kay lo vas a encontrar porque estos productos la verdad que salieron buenísimos y te recomiendo este la verdad que este es mi favorito este es mi favorito de ahorita de los creo que de siempre porque me encanta porque este si deja un acabado mate yo soy yo soy un poquito de piel mixta entre grasa y seca de repente y esta me deja un acabado mate totalmente y se me difumina como te digo bien perfectamente en el rostro y no hay ningún problema te dura bastante sin necesidad de prebase bueno chicas cualquier cosa si ustedes tienen no se cerquita de la mano una vendedora de Mary Kay pues compren esos productos la verdad que con estos se van a sentir super bellas porque les va a dejar la piel como de bebé lisita lisita suavecita tiernita se los recomiendo y pues chicas también esto también las brochas las brochas de maquillaje brochas para difuminar y todo eso están super bien son de muy buena calidad la verdad las sombras o sea casi toda la mayoría de productos Mary Kay son de muy buena calidad también en productos de belleza bueno esa es mi recomendación para ustedes porque a mi me encantaron los productos la verdad te digo que si dicen la verdad pues yo no había visto ningún maquillaje que me quedara mate aunque lo decían en su portada no se pero este realmente te deja la piel mate me encantó a mi me encantó me fascinó y bueno este es mi favorito de Mary Kay se los recomiendo totalmente cualquier información que quieran bueno pues ya se las puedo dar también si no tienen asortancia vendedoras que les vendan Mary Kay bueno pues conmigo lo pueden conseguir verdad si ustedes quieren y nos vemos hasta la próxima chicas les mando un saludote a ti que me estás viendo te mando un besotote bien grande bien grande y nos estaremos viendo muy pronto porque tengo mucho mucho que darles así que nos vemos adiós bye bye